Una compañía de fabricación tiene una función de costos dada por C en función de X es igual a X al cubo menos 6X al cuadrado más 9 más 1, donde X es el número de unidades producidas. Entonces determina el número de unidades que minimiza los costos y el número de unidades que maximiza los costos. Para resolver este problema se recomienda primero observar a la función de grado 3 que se está trabajando, en particular el término donde está la variable al cubo, que es positivo. Por lo tanto, la gráfica tendrá este comportamiento. No estoy seguro en qué parte del plano se encuentre, pero vamos a trazar aquí un eje X. Vamos a suponer más o menos así. Entonces, para un valor de X se tendrá primero un máximo, lo voy a nombrar como X1, y después, hacia el lado derecho de la recta numérica, se encuentra otro valor de X que le va a corresponder a un valor mínimo en la función. Acá está nuestro punto máximo y nuestro punto mínimo. Estos valores X1 y X2 son nuestros puntos críticos que, con ayuda de la derivada, podemos obtenerlos. Ya tenemos esta información adelantada, así que derivando a la función que depende de X una vez, entonces, se baja el exponente como coeficiente y se le resta 1. Después, este se baja, multiplica al 6, es 12, negativo, y le quitamos 1 al exponente, constante por X, queda la pura constante, y la derivada de una constante es 0. De aquí tenemos el análisis de las derivadas, y podemos obtener los puntos críticos, igualando a 0. Entonces, pongo aquí 0, de 3X al cuadrado, menos 12X más 9, y se resuelve esta ecuación cuadrática. Ahora, puedo dividir entre 3, de hecho, me adelanto, 3, lo factorizo, le quito un 3 como factor, me queda 4, y divido entre 3, o le quito un factor 3, y me queda 3. Esto es 0, así que se divide entre 3 en ambos lados, y llegamos a 0 entre 3 es 0. 0 es igual a X al cuadrado, menos 4X más 3. De álgebra, tenemos que recordar que esto se puede factorizar, dos números que multiplicados den 3, 3 por 1, y que sumados del menos 4, entonces, ambos tienen que ser negativos, es decir, X menos 1 por X menos 3. Todo esto igual a 0, y de aquí ya se deduce que una solución es cuando X es igual, cuando se tiene un 0, cuando es 1 positivo, y la otra solución es cuando X tiene un valor igual a 3. 3 menos 3 es 0, o se puede despejar, como gusten. Y ya tenemos nuestros valores, o más bien dicho, puntos críticos, que como ya se analizó previamente, el primer valor de X que se encuentre o más cercano a 0, corresponderá a un máximo dentro de la función, y el que se encuentre más alejado del 0, es el que corresponderá a un mínimo. Esto en teoría. Pero para estar seguros qué valor le corresponde a X, un máximo, y cuál le corresponde a un mínimo, se utilizará el criterio de la segunda derivada, así que derivando de nuevo a la función C, el primer término queda 6X, y el segundo queda menos 12. Con esta expresión se va a trabajar para una X1, que son los puntos críticos. Supongamos que no tenemos esta gráfica, no sabríamos a cuál le corresponde el máximo, el mínimo, pero ya me anticipé. Nada más vamos a comprobarlo. Para una X igual a 1, 1 por 6 es 6, 6 menos 12 es menos 6. El criterio dice que si el resultado, después de sustituir el punto crítico, es negativo, corresponde a un punto máximo. Así que ya, estamos totalmente seguros de esto, y vamos entonces a evaluar a esta función para una X igual a 3 positiva. 3 por 6 es 18, 18 menos 12 es 6 positivo, y si ya se tiene un máximo en una función cúbica, el otro punto crítico corresponde a un mínimo. Entonces, ponemos por acá, mínimo. Por lo tanto, utilizando la función de costos, y sabiendo que cuando se producen 3 unidades, se tendrá un mínimo de costos igual a, hay que sustituir, aquí en X se pone 3, y tenemos entonces 3 por 3 por 3 es 27, menos 3 por 3 es 9, 9 por 6 es 54 negativo, después 3 por 9 es 27 positivo, más 1, aquí 27 y 27 da 54 positivo, menos 54 se va, y llegamos que al producir 3 unidades, se llega a un costo mínimo de un millón de dólares, no sé cuál es la unidad, y al tener una unidad producida, es decir, poquito, supongo que de ahí el costo aumenta de producción, y el dinero que se necesita, que sería el máximo es, vamos a sustituir con rojo, no, 1 por 1 por 1 es 1, menos 1 por 6 es 6, más 9 por 1 es 9, más 1, aquí se restan, estos da 3 positivo, más 1 es 4, más otro 5, entonces, al producir una unidad, se tiene un gasto máximo, en este caso, de 5 millones de dólares, suponiendo que es la misma unidad. Si tienes una calculadora científica que resuelve ecuaciones del tipo polinómico de grado 3, simplemente inserta los coeficientes correspondientes a cada término, y presionas ejecutar, te dará la solución de los cruces de esta función de grado 3 con X, que serían 1, 2, 3, son diferentes a los puntos críticos, no te confundas, pero no nos interesa ahorita estos cortes, queremos conocer cuál es el valor, o la coordenada del punto máximo y la coordenada del punto mínimo, así que sigue presionando ejecutar, te da las soluciones, la 1, la 2, y si existe la tercera, te la dará, pero por acá viene un máximo local, que es cuando X es igual a 1, si tenemos esa respuesta, y su coordenada en Y es 5, entonces, el punto de este máximo es 1 en X, 5 en Y, y colocamos acá en ejecutar otra vez, ya nos pasamos al mínimo, que tiene X igual a 3, y una coordenada Y igual a 1, entonces se encuentra en 3, 1, entonces esto realmente, esta referencia en X está más abajo, está por acá, simplemente es una idea, pero ya con estos puntos podemos sacarla exactamente hasta su gráfica, y comprobar los valores máximos y mínimos.